Tenemos información de último minuto y para ello nos vamos al canal de Telegram del presidente Nicolás Maduro Moros que ha colocado lo siguiente, vamos a leerlo para todos ustedes Designé a Alex Saad como nuevo ministro del Poder Popular para Industria y Producción Nacional Estoy seguro que con su gran capacidad gerencial y compromiso con nuestro pueblo impulsará el desarrollo de todo el sistema industrial de Venezuela en el marco del proceso de construcción del nuevo modelo económico todo el apoyo para la inmensa tarea que tiene que cumplir Ahí está la fotografía de Alex Saad, se acuerdan ustedes, lamentablemente secuestrado, torturado por el régimen norteamericano capturado exactamente, develado todo ese plan después de que hizo un esfuerzo titánico para alimentar, traer medicina, combustible a nuestro pueblo en plena pandemia 2020 desde el 6 de junio, estuvo en Cabo Verde y después secuestrado en Estados Unidos estuvo al frente del centro de inversiones productivas extranjeras y ahora nuevo ministro de producción nacional el mayor de los éxitos para Alex Saad Importantísimo esta designación, se acuerdan ustedes que recientemente el dignatario venezolano hizo 16 nombramientos, movimientos dentro del tren ejecutivo una responsabilidad que en principio había recaído a Rafael Telechea y ahora le corresponde nada más y nada menos a Alex Saad quien se ha manejado históricamente justamente en esta materia de importaciones, exportaciones expertos en materia productiva y por supuesto hoy Venezuela produce el 97% de los alimentos y más del 90% de los insumos que consume nuestro mercado